Mi nombre, de dónde vengo, por qué soy como soy y cómo quiero ser. Es increíble todo lo que empecé a saber desde que encontré a mi papá. Y pude descubrir mi verdadera historia. ¡Samba! ¡Nina! Tenés el pelo de Zamba, los ojos de Zamba, la sonrisa de Zamba. ¡Sí! ¡Sos Zamba! Y vos tenés la voz de Nina, el pelo suelto como le gusta a Nina, el color de ojos de Nina. ¡Sí, Zamba! ¡Soy Nina! Y el color de mis ojos lo heredé de mi papá. ¿Y eso? ¡Libertad! ¡Woohoo! ¡I-de-n-ti-da-d! ¡Identidad! ¿A dónde me trajiste, Nina? ¡Estoy tan emocionada! ¿Por qué? Porque aquí comienza la asombrosa visita de Zamba y Nina a la casa por la identidad. ¿Y por qué será que la identidad necesita tener una casa? A ver... ¿Vos sabés quién sos? ¡Yo sí! ¡Soy Zamba! ¡Y me gusta la chipa! ¡Yo también! Y desde que pude conocer mi historia, sé un poco más quién soy. ¡Y yo también! ¡Hola! ¿Cuál es tu historia? Mi abuela es una abuela de Plaza de Mayo. ¡Fuá! Y la encontró mi mamá cuando mi mamá tenía 10 años. Y por eso pudimos conocer más de nuestra familia y de nuestra identidad. ¡Qué bueno! Después de mucha búsqueda, yo también descubrí cómo me llamaron mi papá y mi mamá. Y Paturnino está buenísimo. ¡Sí! Y José también. ¿Eh? ¿Y dónde se fue? ¡Ah! ¡Estabas acá! Ese es el pañuelo de las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Yo las conozco! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Zamba! ¡Hola Nina! Las abuelas son las que desde hace muchos años buscan a sus nietos y sus nietas, ¿no es cierto? Sí, las abuelas buscan a sus nietos porque durante la dictadura las separaron de sus familias. Esta es la casa por la identidad, la casa de las abuelas. ¿Y ya pudieron encontrar a todos sus nietos y a todas sus nietas? No, Zamba. Todavía siguen buscando. Hay gente que todavía no sabe quién es en verdad. ¡No! Eso quiere decir que todavía hay personas que no conocen su historia. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Yo lo sé. ¡Otro viñeto que lo sabe todo! Las abuelas siguen buscando a sus nietos o nietas y nosotros podemos ayudarlas a encontrarlos. ¡Sí! ¿Y es verdad que todos los chicos y todas las chicas del mundo tienen el derecho a conocer su historia y la de su familia gracias a las abuelas? De todo el mundo. Por las abuelas. ¡Fua! Sí, nosotros tenemos el derecho a saber nuestra identidad, dónde vivimos y nuestro nombre. Yo me llamo José, pero me dicen Zamba. Yo me llamo Juan y me gusta demasiado el fútbol. Yo me llamo Jasmín y me encanta jugar con mi gata. Yo me llamo Saturnina y me encanta hacer amigos nuevos. Yo me llamo Marcos y me gusta la GD, este gel y el chocolate. A mí me gusta la chipa. Ya lo dije, ¿no? A mí me gusta la música. A mí también. A mí también. A mí el ajedés. A mí me gustan los pastelitos. A mí también. Me gustan los chocolates. A mí también. A mí también. Nuestra música favorita, el barrio donde vivimos, nuestros amigos y amigas. Todo eso nos hace ser quienes somos. Todas y todos tenemos derecho a una identidad, a tener un nombre, a conocer nuestra propia historia y la de nuestra familia, a elegir cómo queremos ser. Porque la identidad nos permite ser más libres y más felices. Nuestros nietos ya tienen más de 30 años. Pero nosotras aún estamos aquí y no perdemos la esperanza de encontrarlos, abrazarlos y quizás conocer a sus hijos, nuestros bisnietos. Y entonces van a ser las bisabuelas de Plaza de Mayo. Exacto, Zamba. Tenías razón, Zamba. Sí. Ahora son bisabuelas. Sí, es verdad. ¡Ja, ja, 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 ja!